Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Yadira Marte aquí haciendo política diferente. Y es que el día de hoy le tengo un invitado especial. Le tengo un invitado que me lo ha encontrado en muchísimas actividades patrióticas. Le tengo un invitado que es un poco controversial. Ha salido en muchísimos videos en las redes sociales. Ustedes lo van a conocer. Él es mi amigo Salvatore Stallone. Salvatore, ¿cómo está? Bienvenido a Política Diferente aquí con Yadira Marte. ¿Cómo está? ¿Cómo te tratan? Bueno, yo me siento bien aquí. Es mi amada patria. Le digo yo, todo que me conoce sabe que soy el italiano, el patriota. Yo me acuerdo de eso. Siempre me dicen, tú eres la rana, Kaposki. Tú eres del 65. Dije, ay, ojalá que pudiera hacer más. Que me necesita más ayuda porque el italiano, yo solo, no puedo hacer mucho. Me necesita una unión del pueblo dominicano que quiere su verdad. La patria. Hablamos aquí de historia del 27 de febrero del 1844, cuando Duarte Sánchez y Mey, los tres padres de la patria, que después Duarte fue asociado por varios motivos, como diciendo que fue un traidor al final por la complotación. Bueno, eso después es la cosa. Me enamoré de la patria. Me enamoraste de eso. Quisiéramos que antes de empezar y entrar en ese tema así aguerrido del tema patriótico y los vínculos emocionales que te conectan con la República Dominicana, porque tienes una hija aquí, tienes nieto, también aquí tienes tu esposa dominicana aquí. Queremos saber, el público también, los que no te conocen, quiere saber un poquito de ti, Salvatore. O sea, tus raíces de Italia, a qué te dedicas, si estás pensionado, a qué se dedica tu familia. Y cuéntanos cómo tú llegaste para acá, por la República Dominicana. Bueno, yo que me dedico más al campo. Mi padre es camposino, tenemos refinca en Italia. Hacemos producción de aceite de oliva extra virgen. Yo digo, en Italia ya en el 2005, llegó en Suiza, yo nací en Suiza, 42 años de Suiza, y de ahí me sentí en el deber de regresar, como decir, a la amada patria. Regresó porque mi madre después se enfermó y después ella se fue y me dejó. Ahora soy pensionado y de ahí viene el paso que en el 98 yo tenía a mi esposa dominicana, que tengo una hija de madre dominicana. Sí, pero yo creo que tú me hagas el cuento como es, porque nos estamos volando muchísimas cosas. Yo creo que él me haga el cuento como es, para que ustedes sepan la historia. Le cuento fue que yo... Tú naciste en Suiza, lo que queremos explicar aquí es que queremos explicarle a la gente el tema de la sangre, nacer en un lugar, porque aquí hay mucha gente que está confundida, que piensa que porque nació en Suiza es suizo, que porque nació en Italia es italiano, porque aquí mucha gente va a Estados Unidos, nace, y como Estados Unidos tiene la constitución del territorio que le corresponde a la ciudadanía, piensan que es igual que en la República Dominicana y que en Suiza o en Italia. Yo quiero que tú le expliques a ese público que está ahí cómo funciona el asunto este de tú hacerte ciudadano de un país, por ejemplo, tú haber nacido en Suiza de padres italianos y madre italiana, entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo tú...? Bueno, mi padre fue inmigrante en el 1958, mi madre fue en el 1959, de muchacho, inmigrante, con sus papeles, porque en Suiza no se entra así por nada, si tiene que mostrar trabajo. Repítelo, por favor, a la audiencia. La audiencia, que repito, que en Suiza no se entra así, se necesita un trabajo, una regularización de la policía, te dan un papel, te chequean o se está enfermo, que ayer en el tiempo fue como los perros, te controlaban, se te metí feliz. Ajá, si tenía algún tipo de enfermedad. Exactamente, entonces, llevar, demostrar que trabajaba, que puede pagar un apartamento, un gas, independiente, que el Estado suizo no acepta eso, porque ahí que te va, porque no quiere mantener, al punto de mantener es una otra cosa después, cuando tú has trabajado mucho tiempo. Ajá. Ahora, yo nací, en el 64, nací en Suiza. Quiero decir, el asunto de la Suiza, yo nací en Suiza. Mi padre es inmigrante, mi madre, italiano. Yo tuve, mi madre tuve registrado a la embajada italiana, Ajá. y al municipio registrado que yo soy italiano. Suizo no es nada. Ajá. Incluyendo, en el 1975, que tenía yo casi como 10 años, hicieron un referéndum, hicieron una votación de los suizos, que todos los niños que nacían en Suiza eran automáticos suizos, lo niegaron, no pasaron eso. Ajá. Entonces, yo me quedo italiano. Ajá. Ahora, lo más lindo es que cuando dicen sangre, mi sobrino, hijo de mi hermana, se casó con una suiza, tiene dos niños que dio, dos niñas rubias, blancas, que Dios me lo bendiga mucho. Ajá. Ellos son suizos e italianos porque es la sangre. Ajá. Es sangre, suiza, es como Italia. Ahora. ¿Cuál es el problema entonces cuando tú agarras primero, sales con unas chicas de otras nacionalidades que me estuviste comentando y vamos a explicarle al público y luego cómo tú llegas aquí a la República Dominicana y estás en este dolor de cabeza de poder ser un ciudadano dominicano, casado incluso con una dominicana. Bueno, esos sueños me los están violando, el sueño de estar, es ser, o al menos una sed, es decir, orgullosamente de la patria, orgullosamente ser un hijo porque un hijo de Duarte, ser parte de un amor patrio que yo tengo que es muy fuerte y me conoces sabe muy bien que soy un patriota de verdad. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Ah, no, la historia de las novias de las que has tenido, cómo fue que llegaste aquí al país, cuéntanos eso, que la gente quiere saber cómo fue que tú llegaste a la República Dominicana. No sé, yo conocí a mi esposa en el tiempo, en el 98, conocí una dominicana, una morena, y de ahí, de ese amor, nací mi hija. Mi hija, que es Sabrina, ella nací en Suiza, aquí está bien, Suiza no es Suiza, es inautomático italiana, automáticamente porque es Suiza de patria, italiana. Y dominicana. Y dominicana. Ahí está el punto. Ajá. Ahí que también un poquito violando, porque supuestamente no nací en la República Dominicana. Ajá. Me han dicho eso. Ajá. No, su hija no es nadie, su hija no es dominicana. Su hija es dominicana, voy a explicar por qué, porque si usted estuvo casado con o estuvo viviendo con una mujer dominicana y su niña nace en Suiza, la dominicana hace el papeleo en la embajada dominicana en Suiza para solicitar el acta de nacimiento de la niña desde Suiza a la República Dominicana y se le debe entregar. Y de igual forma, usted a Italia, porque la niña obviamente tiene la sangre de un italiano, debe tener documentación italiana. Ajá. Entonces ella tiene doble documentación. Sí. Ahora bien, si aquí en República Dominicana a la niña se le está negando su, ¿cómo se dice? Su acta de nacimiento, su papeleo como dominicana, siendo hija de una mujer dominicana, entonces ahí hay un problema, porque cuando ella tenga 18 años de edad, ella hay que hacerle su proceso de naturalización para ser dominicana. Bueno, mi hija ahora tiene 24 años. Ajá. Como yo he escuchado, mi hija dice, estamos en eso por la neutralización de ley dominicana. No se puede estar en nada porque ese es el proceso de la embajada y ahí es que están los problemas, porque aquí agarramos, entran a la política, llega una persona que le debe favor a un funcionario del gobierno y lo mandan para una embajada y esa persona no sabe absolutamente nada de eso. No pueden hacer el trabajo porque están nombrados en Suiza, pero viven en Miami. Cobran el cheque y cuando tú vas a hacer el papeleo, el papeleo no se puede hacer. Entonces, sígueme entonces con el cuento de… Como yo, al final que llego aquí para la República Dominicana, cuando yo vine la primera vez, la primera vez fue, llego a Punta Cana. Ajá. Esto es donde están las mujeres. Sí, sí, sí. Tú viniste. El tropicalísimo. El tropicalísimo. Por eso es maravilloso. Ahí sí que me bajó, besó, porque gracias a Dios, llegó porque fue un sueño llegar aquí en la República Dominicana. Tú querías venir aquí. Yo quería venir. ¿Qué te motivó a venir a este país? ¿Qué me motivó? Nunca el turismo. Tradicional. Tradicional. Hotel Resol, nunca. Yo quería la cultura dominicana. Cuando la campita me recuerdo, la doña que era como mi abuelita, me colaba y me mando ahí el café. Ella ahí con un pilón y colando mi café al fuego. Ah, ya. Son cosas que, cocinando un locrio, un caldero, con eso, musiquita, con su brujacito, su tapita. Me enamoré de la gente porque el dominicano, como muchos de mí, me agripa eso cuando me dice que es estúpido. A mí no me vengo con eso. El dominicano es demasiado bueno. Entonces, a mí que me molesta. Es tan bueno que se vuelve malo, tan bueno, porque no sabe realmente valorar lo que tiene. No. Él está en el paraíso. Se deja manipular a los políticos. Porque yo soy completamente del partido de la derecha. Con la soberania soy. Yo, si voto un político, no voto ni por una botella, votaría. Y después vamos a hacer porque estoy aquí en República. Efectivamente. Yo no voto ni por un político, ni por una botella. Y no es que me hacen el hoyo, en el sin. Ay, yo te doy un voto, mi cédula, y me arregle este techo. O me arregle un hoyo. No, yo estoy independiente, independiente a mí mismo. Mi dinero no es nada con política. O yo vivo bien. Uno de la derecha, uno vive de la derecha, vive que tiene la paz, que tiene tranquilidad. Si yo, por ejemplo, daría un voto, daría un voto por el pueblo dominicano, por el futuro de la República Dominicana. Y no porque me arregla un techo. No, yo no necesito eso. Pero yo ahora le digo a los nuevos participantes de la política que le cojan todo lo que le den. Porque ese es el dinero de los impuestos, que los políticos lo cogen para regalarlo. Y al coger el dinero de los impuestos para regalarlo, yo le digo, oye, cógele todo lo que le den, pero no vote por ello. Tú le coges todo lo que te den, pero no vote por ello. No, eso digo yo. Eso personalmente sería también eso. Yo cogería todo, mas jamás yo votaría por él, porque el sistema socialismo, el comunista, es siempre de la misma. Estamos cuatro años, no es sentido. Cuatro años una fundita de arroz, un poquito de aceite, una sardina. Yo con cuatro años con eso yo no vivo. Yo ya cuatro años estoy en pobreza. Y con 500 pesos y el pica pollo tampoco tuvimos cuatro años. No, yo no. No, yo vine para acá, además de eso que se dice racismo. Entonces yo le explico para no decir mucho. Yo adoro la negra. Mi ex fue de Camerún, Sinegal, Nigeria. Lo que pasa es que me enamoré de la tierra dominicana. Entonces yo dije, pero, se me casó con una africana. ¿Cómo yo vengo para acá? La República Dominicana nada más puede venir para esta tierra maravillosa. Entonces yo digo, no, dos mocas y no un moca. Digo, yo me casé con mi esposa ahora. Mi esposa que me casamos el 16 de diciembre del 2016. Porque yo era demasiado fuerte el sentido amor. No, África, no. Ahora come hora. Sí, estoy invitado, tengo muchos amigos en Sinegal que me dicen, bien, bien, Dios quiere, próximo año vamos a ir a ir de vacación. Para manejar la tierra aquí, ahora más que nunca, teniendo una hija de madre dominicana, y mi nieto, que todavía no sé cómo el asunto allá, que nací en Italia, nací en Italia, que desde hecho, no sé, ahora mi hija cómo el asunto. Sí, no, mi hija nací en Svisa. Ajá, pero. El nieto nací en Italia. ¿Por qué? Porque allá es gratis, allá es gratis. Mi nieto no pagó ni un centavo por el parto, porque automáticamente de italianos, de la mamá, de padres italianos. ¿Y cómo podemos explicar entonces que las vecinas del vecino país aquí es gratis para ellas? Claro, porque. O sea, las dominicanas aquí pagan 50 y 70 mil pesos por un parto, pero ellas vienen aquí y paren automáticamente gratis. Bueno, porque. Porque en el caso tuyo hay un vínculo sanguíneo, es tu hija, es tu esposa, y tu esposa, me hiciste ahí una historia, sería bueno que la audiencia lo sepa, de que cuando ustedes se casan, recientemente allá en Italia ya se te enferma, y de una vez la reciben. Del mismo día que se casan, que se registran a la Junta, al municipio, ya está un sistema, sistema computarizado, no como aquí, que en la Junta estoy registrado, no tengo ningún derecho. Saben solo, ah, sí. Cobrarte. Cobrarte, sí, un acto de matrimonio sale, y me cobren también por ese acto de matrimonio, porque allá con nada, me recuerdo que hasta gratis me lo daban, o sea, ahora pagan por impuestos de papel, no van ahí, aquí se paga, se paga, bueno, un papel que, entonces, eso es, y de ahí, aquí me han dicho, yo no puedo ser seguro médico, seguro médico, nix, Pero aquí llaman el 911, cuando están embarazadas estas mujeres, y la atienden gratis, no tienen que llenar nada, porque muchas de ellas, ni registros tienen, y la atienden gratis, entonces. Porque los registros, aparte de los vecinos del país, son más de, ahora es 210, son más de 210 años, que nunca le han dado un papel, porque por la Constitución, allá, Nazca, donde Nazca, siempre está allá, ya en 1804, entonces, no cuadra, entonces, el impuesto, paga los dominicanos, porque ellos pagan, pagarían, hasta 3, 4 mil dólares, 5 mil, tengo entendido, que son los que le cobran a las mujeres, por parir de ese lado, entonces, de este lado es gratis, pero, nada es gratis, alguien lo está pagando, alguien, alguien está cubriendo, esa necesidad, por vía de los impuestos, está dejando de, comprarse una ropa, de irse de viaje, de hacer una compra de comida, para mandarle esos impuestos al gobierno, y el gobierno utilizarlo, para, para esta gente, entonces, eh, quiero que me, que me explique, si le explique, a la, a la audiencia, que mira, eh, yadir amarte, una forma diferente, de hacer política, el, eh, el tiempo que tú tienes, que te ha tomado a ti, para tú, recibir, tu residencia dominicana, estás casado, desde el año 2016, con tu esposa, te la han puesto, en China, y además de eso, todos los años, tienes que pagar, una suma cuantiosa, de dinero, y si te vas, fuera del país, está registrado, en el aeropuerto, como, como un extranjero, lo que quiere decir, que también tienes que pagar impuestos, si duras más de 45 días, bueno, yo, ahora, dicho, de la embajada, la embajada, de Milano, la embajada, de Roma, me han dicho, que muchos italianos, tienen esos problemas, ajá, que cuando viajan, para la república dominicana, le dan solamente, 30 días, sin visa, con visa, son 3 meses, con visa, ahora, para hacer una, o ciudadanía, o que sea, para venir para acá, tenga serio, una, una visa, por un año, que pagaría, con todo el viaje, 500 euros, ajá, pero eso no es, solamente una vez, pero que tú, estás casado, con una dominicana, Salvatore, son impuestos, o sea, queremos hacerle, un llamado, al ministro, a las embajadas, al ministro de exterior, a la junta central electoral, que nos expliquen, estas cosas, cómo es posible, que él, esté casado, desde el año, 2016, con una dominicana, que tenga, que buscar, una visa italiana, por un año, pagar 500 euros, para poder, tener una permanencia, aquí, por un año, y él, está casado, con una dominicana, que esa dominicana, inmediatamente, se casa con él, se enferma, en Italia, le hacen, una operación, del apéndice, y no paga, ni medio peso, porque ya, el hecho, de él estar casado, con ella, hace, que obviamente, ella, por default, no pague, nada, entonces, no entendemos, cuál es el negocio, que hay en la República Dominicana, y esto también, es discriminatorio, porque se aplica, para todas las partes, o sea, todas las nacionalidades, que hay aquí, fuera de lo que son, los vecinos, están pasando, mucho trabajo, y aquí se la tienen, puesta en China, no le quieren, entregar documentación, sin embargo, aquí hacemos decretos, para darle papeles a ellos, entonces, Salvatore, ¿cuáles son los montos, que tú has pagado, anualmente? ¿no? ¿Puedes venir para acá? Bueno, no, con la renovación, de la, ¿cómo se llama este? La regularización, no, la regularización, cada vez, en China, como pagar 30 mil, o 40 mil, oye eso, y después no veo nada, ahora viene, lo lindo, viene una cosa nueva, fueron 70 mil pesos, al final, toda la documentación, la tengo solo yo, por mi esposo, le voy a recordar, en Italia, que eso me da, a veces, porque me da vergüenza, porque yo quiero, para la República Dominicana, no tener esa vergüenza, decir, esa es mi patria, tiene ley, que está firme, está en orden, no, no, mi esposo, este, con 250 euros, ya el papel, ya todo hecho, la visa gratis, República, por la República Dominicana, para regularizar, me pago, 500 al mes, ese impuesto, más, yo, tengo mi pensión, suiza, 500 euros, 500 euros, yo pago, pero ahí tengo, una pensión suiza, y para recibirla, te cobran impuestos, también, no, es que ya, lo pago en suiza, aquí me lo gustaría, también, sin trabajar, nada, me quiero también, impuestos, que se trata, mi esposo está en suiza, no paga, en Italia, mi esposo, no paga, ningún, que quede tasa, porque no trabaja, no trabaja, no resulta, que tiene pagar tasa, porque yo, y después, nosotros, lo más lindo, tenemos, yo tengo un título, con mi esposo, una tierra, construimos un apartamentito, que fue, por la, por la maceta, supercambio, fue supercambio, eso, y di ahí, por el cocote, tenemos, te compramos, un apartamento, todavía como, hay una doble, lo has visto, tan bonito, esa, pagamos, pagamos, pero yo no tengo derecho, yo como, ah, bueno, ay, qué lindo, en el computador, popular, bancarizado, si, todos los meses, llega, un top de dinero, en Europa, ay, muchas gracias, muy bueno, ay, si, usted puede comprar, en mis papeles, para comprar, tengo, comprar, no hay problema, yo puedo comprar, hasta, un edificio, un palacio, muy interesante, no hay problema, pero, mis papeles, donde están, ajá, o sea, y también aquí, en la misma, eh, en la misma constitución, hay, hay un aspecto, un aspecto de inversión, también, que hay una, una residencia por inversión, entonces, tú has invertido, aquí, una cantidad de dinero, también, entonces, para eso, si tienes derecho, para pagar esos impuestos, para comprar una visa italiana, por un año, para pagar, los 50 mil, y 70 mil, del, el carnet de regularización, más, estás casado, con una dominicana, desde el año 2016, que a ti, te corresponde, tu documento, te corresponde, porque así lo establece la constitución, está casado con una dominicana, él debería tener su documentación, es por eso que yo me hice, cuando me hice la librita, de la constitución dominicana, que me la tengo a leer, todavía mejor, cuando yo voy, del artículo 5, del artículo 18, página 5, que yo voy siempre ahí, el artículo 18, el artículo 18, que te dice, te da todo, lo que tiene que ver con eso, si voy para allá, pero yo quiero saber, porque, lo, lo fallo que hacemos mucho, de los dominicanos, me meto yo, porque claro, mando una república dominicana, que mi esposa, dominicana, mi hija, me siento dominicana, y entonces, por el amor de la patria, me siento dominicano, por el amor de corazón profundo, entonces, yo tengo que saber, porque mucho, lamentablemente, el pueblo, no lea la constitución, su derecho, le viene, viene uno, te dice cualquier cosa, el otro, ah, está bien, no le puedo responder, porque no sabe nada, ese vamos a hacer, también la historia, entonces, bueno, bueno, pero racismo, nada, mi exo africana, que le saluda a todos, ellos, ellos quieren, el próximo año, voy a Senegal, con mi esposa dominicana, vamos a visitar, una amiga de Senegal, de Senegal, explícale, donde queda, es en África, es, es como, el continente africano, continente africano, hacemos así, el continente africano, aquí está el mar, aquí el mar, entonces, si está el mar aquí, Senegal, es enredador, como un hierro de caballo, y aquí en el medio, está Gambia, que tengo, saludo a Omar, que una, un, un, Omar es un, un hermano de Gambia, africano, que está en el medio, porque ellos, tiene también su criolla, y le dije, Omar, ¿tú cómo le hablas con Senegal, que tú eres la colonización, la colonización, la colonización ingles, la, Senegal, como Cameroon, muchos, son todos, de la, de la francesa, son de, no, porque hablamos creol, ah, ok, ya, entonces, por eso a mí nadie me viene con, con, con el racismo, con ese cuento chino, con ese cuento chino, solamente porque uno, defiende su patria, o defiende su derecho, son manipulaciones, exactamente, ya es racista, ya es una racista, esa es una estrategia, pero sin embargo, para tú pagar impuestos, estar casado, con una persona, que te corresponde, entonces el racismo no aplica, pero te lo están aplicando a ti, y la discriminación también, el artículo 39 de la constitución, está, te están discriminando, y se supone que aquí, aquí que predican, y hablan tanto de discriminación, entonces no deberían estarla aplicando, pero el tema es, el dinero que tú representas, y mientras tú representes dinero, no te van a dar los papeles, porque tú eres como una vaquita, que ellos están ordeñando, y en lugar de hacer las cosas correctas, ellos lo que necesitan, es seguirte sacando los cuartos, sí, ellos siguen, cada vez, muchas veces, ah, no, usted no es dominicano, ah, otra puñada, no, vamos seguramente con mi amor, él no crea norma, busco la manera, y lo pagamos, no, él no tiene derecho, no otra puñada, ¿por qué no tienes derecho? porque eso dice la norma, la norma, la norma, no existe ninguna norma, está el artículo 18 de la constitución, ese es, ese es el artículo, para aplicarlo, maestra, eso lo estoy diciendo a ella, por eso que a veces, a veces, a veces me doy cuenta, que muchos se bajan la cabecita, porque le da vergüenza, claro, porque es que lo que están haciendo, es inconstitucional, aquí hay que cancelar mucha gente, superior, los superiores, le dice, parece que tiene la muchacha, o si no están buscando, el macuteo, dinero por detrás, o para que tú le digas, mira, yo te voy a dar 50 mil pesos, para que tú me ayudes en eso, el último me quitó 15 mil pesos, de 30 mil, no, por los papeles, al final se tiene, todos mis papeles, no quise dar nada, no hice nada, y después dije, espérame, entonces dame todo, dame los 30 mil, oh no, yo trabajé, yo trabajé, y me quitó 15 mil pesos, Dios mío, pero te devolvió los documentos, los tiene, no, lo lindo es, después, esa, ha tenido problemas, judiciar ella misma, parece que era una ladruna, entonces, es excelente, parece que, porque ella tenía un carro, que la rueda estaba, que no tenía nada, la casa estaba, unos datos, ella quería resolver todo contigo, parece que ella pensaba, que ahora tengo aquí, una vaca, que no puede ser, estamos aquí, entonces, en todo eso, hablamos, no sé, del racismo, como el asunto, de la historia, que me duele mucho, la historia, que del cuarto al quinto grado, la historia, la quitaron, sí, bueno, tú puedes explicarle eso, al público también, me da, ahora, yo hoy, si vamos por la calle, cada año, que yo he venido, para acá, para la República Dominicana, que veo, el vecino país, aumentando, estoy muy preocupada, porque históricamente, al cuarto al quinto grado, ahora, la historia, supuestamente, quitaron, que la República Dominicana, es solamente, una colonización, que se habla solamente, del vecino país, yo le quiero dar, una regolata, a muchos pro, pro vecinos, que tienen, venden helado, por ejemplo, venden helado, pero aquí, camina, venden helado, son ellos, que son el coquero, son ellos, que son, que de la yuca, que venden yuca, son ellos, caña, son ellos, la banquera, ya, donde quieren jugar, son ellos, la seguridad, con colín, con machete, con martillo, con algo, siempre en la mano, ahora le quiero decir, a ustedes, para donde, mal palabra, a los morenos, que si aquí, se armaría algo, fue un desastre, claro que sí, que va a ser un desastre, y yo sé, que mucho el otro día, me dice, me dice, me da más pic, tú no sabes nada, tú, ellos son buenos, fue culpa de los dominicanos, ellos han tenido batallas, dije, ¿cuál es la batalla, ellos han tenido? Entonces, fue de como, tres o cuatro, batallas, dije, espérame, espérame, hablando con uno de ellos, que dije, ah, la historia del vecino país, para no decir la palabra, porque en el primer de enero, de la revolución de ellos, del primer de enero, 1791, hasta el 22 de abril de 1804, que lo quiero meter, yo puedo entender la revolución, el odio que ellos tienen, porque ellos fueron la independencia, el primer de enero, eso es entendible, pero, que ellos acabaron con todo, que es mulato blanco, eso es entendible, pero tampoco lo entiendo, todavía, porque si voy de Santiago, de Moca, a Santiago, el 3 de abril de 1805, tampoco, eso que no lo entiendo, de verdad, entonces, si ellos me dicen a mí, que estamos racistas, si la república dominicana, ha tenido el 12 de octubre, la más linda raza, mezcla que hemos tenido, históricamente, eso fue de verdad, racista, todo lo que ellos, son aquí adentro, porque, ustedes, o los dominicanos, que sean sin visa, o que sea, voy yo, como estoy yo, así, voy yo, ahí, pasando la frontera, usted, ahí, gobierna, me puede representar, me puede defender, si yo salgo vivo de allá, está difícil, está difícil, entonces, ¿dónde que está racista? Pero, y como ellos, también, para tú ir a su país, te exigen, un sinnúmero de requisitos, incluso, tienes que tener, visa de su país, o visa americana, tienes que tener, seguro, y tienes que garantizarle a ellos, que tú no te vas a quedar, en su país, y que no vas a hacer una carga, económica para ellos, sin embargo, de este lado, ya no aguantamos más, de tanta carga, y esto, obviamente, se repite, se repite, y se repite, señores, nosotros, queremos darle las gracias, a todos ustedes, por tomarse el tiempo, de escuchar, pues, este, compartir aquí, con, con mi estimado, Salvatore, Escalone, una cosa, que el pueblo dominicano, coge su libro, coge el libro de la historia, que, que, que coge el amor de patrio, que entre su antepasado, puede ser su familia, su nieto, su futuro, el peligro que va a tener aquí, se va, el 9 de febrero, yo no sé si se acuerdan, del 1821, que ya se prepararon, con, sin un tiro, el 9 de febrero, entraron aquí, sin un tiro, y gobernaron, por 22 años, ahora, el himno nacional, Emilio Brudón, no lo escribí, por lo francés, ni por lo español, lo escribí, por vecinos países, ahora, no vengo con eso, porque la traición, de ellos, tú le puedes hacer, la comida, le puedes ayudar, hacer todo, van a traicionar, lo primero, que van a sufrir, son todo, que es aquel, que le está apoyando, yo, yo, si yo, verdad, yo esperaría, que la gente, recuerde, no me vamos a decir, que, el pasado, no, todavía, hasta el último, estamos, en la misma cosa, todo, que está pasando, ahora, una niña, de, cuatro, no, ocho meses, que pasó ahí, sí, que la violaron, eso, entonces, ahí digo yo, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, todo, el tipo se estaba, hasta riendo, él se estaba, burlando, burlando, de haber violado, una niña, yo, fue mal, cuando un preempresario, también, cuando fue a la marcha, fue mal, es todo, que yo escucho, ahora, la, el asunto, del, del quemadura, aquí, que el bosque, no tenemos nada, no, eso, eso está, eso está, en un nivel, ya, fuera de control, pero, ya, para culminar, queremos darle las gracias, a la, a la audiencia, por tomarse el tiempo, de, de compartir, con nosotros, aquí, con, el señor Stallone, y, esperando, que esta información, le pueda servir a usted, para aclarar sus dudas, hay una situación, de conspiración, en contra del pueblo dominicano, están usurpando, nuestra identidad, a nuestra gente, no le están dando, la documentación, correspondiente, y, no solo eso, sino que hay unos niveles, de discriminación, extremadamente altos, porque, a personas, que están casados, con mujeres, o hombres dominicanos, aquí, se le están poniendo, sumamente difícil, mientras, cuando se trata de ello, pues, todo esto, se pone, en bandeja de plata, esto es, un llamado, a la atención, y, una reflexión, a ustedes mismos, también, a todos los inmigrantes, que hay aquí, fuera, de lo que es, el contexto, de los vecinos, a que hacen su voz, y exijan también, su derecho, que le da la constitución, a ustedes, pues, estar casados, con una mujer, o un hombre, de la República Dominicana, esto es, Yadira Marte, una forma diferente, de hacer política, hasta la próxima.